Hola amigos bienvenidos a Board Games Picay hoy a fin tercera y última partida del ciclo First Martian vale porque yo creo que con tres ya va a estar mucho más que probar y reseñar así que tercera la vencida la primera misión que jugamos fue exploración si no me equivoco la segunda construcción o viceversa y esta tercera va a ser de investigación y yo creo que con estas tres partidas que no haya aprendido a jugar pues que desista de intentarlo vale porque ya en tres partidas creo que va a ser bastante y de hecho igual que me pasa siempre con este juego nada más leerme las condiciones de victoria de esta partida yo creo que va a ser imposible vale porque es un juego que desde luego te transmite muy bien esa desesperación de que no vas a llegar a todo porque yo me he leído las condiciones y ahora vais a flipar de acuerdo vamos a jugar materiales locales donde básicamente voy abriendo la aplicación para que suene la musiquita vale si suena y básicamente lo que nos van a pedir es que a través de una investigación descubramos un nuevo material vale utilizando materiales de marte bien hay esta bautica voy a coger el papel y me aplica como se gana tenemos siete rondas 8 a 3 jugadoras como siempre juego con 4 que lo que más mola y el objetivo pues es crear un nuevo material que se llama tocate las narices maribel como se llama esta mierda de nombre duricret vale que parece que es un tipo de cemento porque porque tenemos que construir siguiendo este esquema un material que es el duricret como se consigue primero tenemos que conseguir tierra o polvo de hasta es polvo realmente polvo de marte y agua y una vez que tengamos los dos crear un agente para un agente un material y después esta gente habrá que juntarlo con gravilla grave el que lo que es gravilla y si no pues un material adicional y cuando hayamos hecho todo este esquema habremos conseguido la partida siempre y cuando tengamos como máximo seis partes rotas que hemos empezado ya ha hecho todo el setup hemos empezado sin nada roto esto está en dos ha empezado en dos en dos es un tira de dados y al azar me ha salido que aquí hayan tres posibles lesiones y utilizamos el laboratorio que es lo que más se usa en esta partida es decir que hemos empezado mal con esto vale una vez dicho esto cómo se consigue cada material se hace con estas acciones especiales por lo cual pondremos fichas aquí de acción y la primera que coge el polvo me dice que tengo que hacer la acción de recolectar en cualquier espacio en cualquier espacio de roi primero tengo que explorarlo de cualquiera y puedo hacerlo varias veces ahí y puedo coger polvo de donde yo quiera es decir tengo que hacer tres veces la acción de recoger en cualquier losetita una vez descubierta vale y con eso ya habremos puesto no dice que tenga que ser espacios distintos pues en el mismo y dice que una vez que hayamos cogido tres ya tendremos suficiente polvo lo siguiente y más complicado es agua que se hace con el laboratorio que no empezamos ya mal vale el laboratorio que dice con el agua dice que el agua está aquí solamente está en estos cinco sitios de igual al que vayas porque cuando recojas agua de una de esos de ahí sacas una carta de investigación y te sumas ese porcentaje que te pide juego destacando cartas que igual el 50 al principio 15 lo que sea no voy a barajar bien no haya trampa tiene que llegar a 100% con agua vale tiene que coger fichas hasta que las cartas de investigación te salgan a 100% la suma de todas ellas que haya sido levantando vale y cuando tengas el 100% ya descubierto suficiente agua luego harías una acción que es esta de aquí que básicamente es crear el agente ese que es la mezcla de polvo y agua ya está es una acción sin más y una vez que tengas todo esto que lo pues tienes que coger el grave la gravilla que dice tú 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 valido manera de conseguir la gravilla hay que coger cubos de aquí primero que conseguir cubos aquí que ahora explico cómo se consigo y con esta acción hostia estamos en lo mismo cuando hagamos esta acción hay que robar otra vez cartas de estas hay que hacerlas tantas veces hasta que el porcentaje sume 100 y con eso tendremos suficiente gravilla esto va a ser imposible chaval vale pero que he dicho que hay que poner cubos aquí como se ponen cubos aquí hay de varias maneras dice que todos los que cojamos donde está vale dice que cuando exploremos aquí aquí y aquí que es obviamente vamos a explorar porque no vale para todo van a salir cubos azules vale pues los cubos azules cuando los recojamos tardarán un turno es decir lo pondremos aquí en pendiente y al siguiente turno entrarán ya aquí y una vez que lo tengamos así ahí sí ya se puede utilizar la acción está para ir sacando cartas de porcentaje vamos que esto va a ser una mierda impresionante que ocurre que aquí ha caído un paracaídas con materiales y dicen que aquí si lo recogemos podemos servir para sumer un 25% al agua o al gravel es decir que ya tenemos 75 80% venimos aquí recogemos esto que te ha tomado por culo ya terminamos o el agua o el gravel yo por lo demás no parece muy difícil de entender de ganar imposible pero vamos a empezar ya vale pues tampoco quiero alargar mucho esto porque ya digo que con esto terminamos el ciclo de tres partidas una de cada tipo de escenarios únicos luego falta la campaña que puede ser impresionante pero bueno vamos escenario investigación por cierto una cosa en el anterior vídeo explique que la aplicación cuando la pones en español al menos a veces tiene un error que no te salía que ficha de poner lo comprobó y en inglés no hay error funciona bien por lo cual a partir de ahora recomiendo jugar la aplicación en inglés no tiene tanto texto y te aseguras que no hay errores la aplicación acabamos los materiales locales dificultad media como siempre y ha hecho toda la preparación yo vale voy a repasar empezamos con 10 de cada recurso todo arreglado estos rondos bien y el working blow ya ha puteado tiramos un dado de cada uno y lo subimos me ha salido 2 2 y 2 bastante mal por cierto resolvemos una carta amarilla que me ha salido aquí tres mierdas de estas vale todos empezamos con estas tres habilidades a tope de vida 0 de moral como no madre mía que cabrones tío no te dan moral ni para nada nos piden que nos vamos a utilizar este mazo de investigación como he explicado ya ponemos los tokens en la mesa ya están puestos ya están puestos empezamos con dos mejoras a ver que la podemos utilizar y construir o utilizarla para conseguir esas piezas empezamos con esas cuatro y una me deja que me cueste menos coger cosas por lo cual esta es bastante buena la debería de hacer y la otra que cuando voy a hacer exploración puedo coger dos dos losetas y quedarme con una por lo cual voy a explorar mejor la exploración no me llama tanto para recoger sí y con eso y con estas cuatro piezas ya podemos empezar así que bueno me dice que cuando sume porcentajes siempre si es que sume los porcentajes no soy tonto vamos a ir a empieza estamos muy lejos de poder pensar en una industria pesada en Marte es decir en industrializarnos allí pero tus posibilidades limitadas pero dentro de tus posibilidades limitadas pues vendría bien que te dedicaras a crear un material que pudiera venir muy bien para muchos usos que es el material que nos está en investigar y que nos ha pillado que investiguemos dice que siguiendo tomando las teorías de varios científicos has estado practicando en obtener el duricrete este en la tierra lo has intentado hacer en la tierra vale pero ya sabes cual es el proceso como hay que hacerlo pero solamente se puede hacer hay que hacerlo en Marte esto así que dice que simplemente que busques los ingredientes y recrees el procedimiento que yo le explico como es en Marte buena suerte que te den vale empezamos turno 1 de 7 walking block subimos 1 walking block ya estamos mal coño evento el enemigo hemos visto una tormenta en la región que es de nuestro interés dice que no nos ayudará esa tormenta de nuestra investigación vamos hay una tormenta de arena o de lo que coño sea que haya en Marte que hijo de la puta sin perdón este evento que a ver si lo puedo solucionar me dice cabrón que cada vez que explore la primera vez que explore un anillo 1 la primera vez un anillo 2 y la primera vez un anillo 3 no me va a poner cubos azules que son los que necesito recoger madre mía que cabrón que pongo un cubito negro encima de cada uno para recordarlo vamos que peor no me puede estar saliendo vale empezamos ya moral el primer jugador 0 más 0 menos 0 por tanto no tiene que entregar moral ni recibe producción no la vemos porque estamos a tope no producimos más necesitamos menos porque tenemos 5 5 10 y estamos a tope no se gana nada porque tenemos 10 de producción necesitamos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 y oxígeno habrán 8 1 2 3 4 5 6 7 8 que es lo mismo que produces no producimos 10 anda eso no lo hice ni en la otra partida pues cuando tienes sobrante en la producción porque producimos 5 y 5 10 y nos piden si no he contado mal 1 2 3 4 5 6 7 8 dice que la mitad lo sumas aquí vale vale pues eso no lo hice la otra vez pues si producimos 8 y necesitamos 10 nos sobran 2 la mitad es 1 pues ganamos 1 de oxígeno vale semillas si tuviéramos crecería no empezamos por cierto con 2 vale vamos mal de comida subimos el estrés tanto como astronautas tengamos por tanto 4 resolvemos tuercas aquí no hay ninguna tuerca roja y vemos si tenemos algo especial no tenemos nada especial solamente las acciones no tenemos nada especial por lo que podemos empezar dice para evitar el evento que es prepararse para el duro trabajo que gaste una acción y una ficha de moral en el evento no tengo ficha de moral pero la puedo conseguir aquí yo creo que voy a hacer eso porque me estoy acojonando con el evento ya hemos empezado mal como para atentar a la suerte con los putos eventos así que no me gusta un pedo esto no me gusta un pedo ay dios mio que esto va a ser horrible vamos a hacer una cosa mejor este lo voy a poner aquí para que nos suba esto uno y así todos los primeros jugadores iniciales tendrán una ficha de moral me voy a esperar un turno a hacerlo de la moral y tenemos que explorar empezamos con esto también gather luego tendré que construir la mejora que nunca hago mejoras hoy sí que voy a hacer una es este tío esta carta la voy a poner aquí para tenerla más a mano vamos a ver que podemos hacer este va a hacer esto para subir y vamos a viajar este ya va a ayudar con uno vamos a viajar como es explorar vamos a empezar a explorar aquí pero el primero no me va a poner cubo me cago en la puta tío bueno va vamos a explorar primero aquí uno para venir este vale para hacer exploración que es esta acción pues mira este va a explorar seguro con su ficha y la otra que le colabora y venir hasta aquí vale esa ya la tenemos explorada encima tirada asegurada y nos quitamos lo de la penalización del anillo 1 un huevo que más que más tenemos que explorar un huevo pero no puedo explorar aún estos porque no voy a poner cubos nadie me ha dado por el culo pues como voy a necesitar agua voy a explorar aquí y aquí uno va a venir también a hacer exploración con el otro que el otro puede hacer de todo pero solamente te da un disco va a venir a explorar este radio y a ver qué hago estoy pensando por cierto no he hecho alimentación comemos dos comemos cuatro y como hay dos plantas comemos dos hay que perder dos de comida me acabo olvidando eso vale que voy a hacer esa explora esa explora y lo va a hacer quien lo va a hacer nadie tiene nada para lanzar pues la tía mismo ella va a hacer la exploración con el otro vehículo aquí y podría explorar este también sería demasiado pero puedo hacer una acción que aún no he descubierto es decir podría hacer a ver voy a paul su vídeo puedo hacer ya recoger sin haber descubierto aún yo creo que sí pero claro yo creo que sí que puedo hacerlo cuando las ejecutas en el orden que tú quieras las acciones que ocurre que si te sale mala exploración no recogerías entonces yo creo que sí pero como voy a sentir seguro voy a hacer la primera de recolección ya yo termina tengo que pintar que esto está aquí laboratorio no tengo que investigar vale yo voy a ponerme por ahí tengo que viajar recoger recoger para coger la primera de agua vale me quedan dos discos este tiberi ha dado esta señora espérate un momento nada y no me he llegado para explorar más ¿qué puedo hacer? no tengo nada que arreglar puedo construir la mierda esta ya el humanek collector voy buscándolo aquí hola he perdido el cubito perdón se me está viendo todo el cuerpo pero lo he reventado todo vale un manek un main connector o como se diga voy a buscarlo aquí está esta instalación sí que la quiero hacer la voy a construir ya porque me va a permitir recoger más fácilmente ¿vale? vale voy a ver un par de cositas me lo voy a pensar voy a cortar el vídeo para que no sea tan largo y voy a terminar de pensarme el turno vale creo que más o menos tengo claro ya lo que quiero hacer menos mal que pauso el vídeo para que no sea tan largo y lo que voy a hacer al final espera un momento ¿está grabando esto bien? sí vale y me quedaría solo un disco este va a arreglar y lo que estaba viendo hay que arreglar no tiene efecto aún por lo cual este turno no me va a ayudar tarda un turno en llegar ¿vale? se queda ahí entonces eso van a explorar van a recoger pero me dice que necesito un menos uno para hacer la acción de recoger joder está de puta madre está de puta madre está de puta madre tío menos mal que lo voy a hacer pues como uff ¿qué más puedo hacer? bajar una no puedo hacer mucho no tenemos semillas para plantar no hay nada que reparar vamos bien voy a ayudar para asegurarnos la exploración o asegurarme la reparación voy a asegurarme la reparación vale ya lo tenemos no hemos hecho el evento vamos a ejecutar acciones primero este muy sencillo con uno como pienso una ficha es el sitio automático subimos esto en uno ya tenemos uno de moral ¿vale? ese tío ha estado descansando y haciendo el mongolo ¡ay! me faltaba una roja por poner falta una roja por poner señores esperad un momento falta una ficha por poner ¿qué puedo hacer? mira voy a sobra de té pues me la voy a jugar tío a la mierde vamos a hacer tres exploraciones cagando leches así todo explorar vale ya está ya lo tenemos vale ese ha subido uno ahora vamos a hacer una exploración el amarillo que ha cogido estos dos y ha cogido así es el frog se lo ha traído hasta aquí ha venido hasta aquí y ha gastado esta y esta ficha que son de ese y es un éxito automático con lo cual directamente apartamos esto un momento y cogemos el primero que no pone cubos ese es el evento ¿vale? no ponemos cubos que los necesitaba pero sí que cogemos no me dice que no coja punto de interés que ha salido no ponemos cubos que lo necesitábamos pero ah no es el 12 que va aquí queda igual el número aquí y cogemos ¿cómo ha salido punto de interés? un punto de interés y me sale nada restos de otra máquina de aterrizaje de otra nave y lo ponemos aquí ¿de acuerdo? ya hemos terminado una acción la siguiente que iba a hacer yo es recoger pero tirando dados sí va a recoger la morada tirando dados que cabrona recoger eso es dado gris tiramos el dado gris y esperamos que sea con éxito hay un éxito un daño y un evento todo lo que podía salir vale vamos poco a poco primero era el morado el moradito es la señorita negrita pues le baja uno la vida mmm lo consigue por lo cual esto viene aquí y esto significaba que hemos cogido agua vamos a ver que porcentaje de agua hemos conseguido vale esto se retira esto es automático si no me equivoco es automático lo que lo mira aquí sí dice cuando sí automáticamente no hay que esperar una ronda cogemos la primera carta de investigación y hay que llegar a 100% 30% bueno no está mal vamos a ir poniendo los porcentajes aquí vale llevamos el 30% de agua llegamos a 100% y habremos terminado con ese ingrediente y se llevaba un evento hemos dicho que es un evento gris con la chiquita negrita y dice la curiosidad mató al gato en busca de más muestras que puedan tener un valor hostia me llevo 5 horas más por tanto son 1 el estrés uy 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 y no está tan mal el evento 1 más de 3 que ha sido peor vale hemos terminado con esta señorita de acuerdo sí cierto muy bien retiramos y retiramos ¿quién le toca? y vamos a hacer dos exploraciones más bueno este es reparar vamos a hacerlo ya reparar construir pues como hemos puesto solo uno tirar a los dados y construir es marrón dados marrones joder mira me ha salido éxito mira éxito y evento vamos allá un éxito por tanto esta carta la descartamos ya no la podemos descartar para coger recursos y se pone aquí por lo cual luego tenemos esta instalación construida a quien mejora esto irá a los caras sí mira ahí te pone hasta lo que hace cada cosa está de puta madre la verdad y esta la vamos a guardar esta carta creo que no me interesa mucho construir esa esa bazofia vale luego este lo ha conseguido hay que hacer un evento ya hemos dicho ¿verdad? pues un evento de construcción que es dado marrón al señor mayor dice este día fue sobresaturado este día ha sido muy killer muy fuerte necesito comer algo ahora dice o bajo una comida o más tres a la estrés más tres a la estrés no comes y te cabreas cabrón porque luego tendremos 12 pero gastaré uno para bajar el estrés ¿vale? así me gusta que me hagan decidir cosas y luego dos exploraciones más hostia y la va a hacer la misma tía se puede llevar unas hostias como panes vale doble exploración y aquí lo he hecho más tiene que haber explorado ahí bueno da igual me va a hacer falta igual vale hacemos doble exploración primera exploración aquí hay que tirar dados verdes lo ha hecho utilizando el qué así este vehículo vale vamos allá lo retiramos y tiramos dados verdes para ver cómo le ha ido la exploración a esta señora le ha ido horrible consigue dos fichas de moral un daño y un evento y esta no tiene fichas para cambiar un resultado de ese color me cago en la puta pues no la he conseguido explorar ahí vale pues evento verde para la señora y me dice hostia la energía de Robert se ha ido a la mierda pon este token en el espacio del froggy la X en el espacio del froggy puta la madre y esto ¿cómo se quitará ahora? vale mía put the token en el froggy X space hay un X space en el froggy ah aquí no lo había visto vale y ese X space ¿cómo cojones se quita? me vais a perdonar pero voy a abrir la aplicación pauso el vídeo y luego veo como se quita creo que con una acción de reparación y sin pagar nada de materiales pero voy a asegurarme para hacerlo bien vale ya lo he comprobado solamente esta ronda esta ronda no se puede utilizar el froggy menos mal que ha salido ahora cuando ya lo he gastado vale no tenemos más historia el froggy no se puede utilizar en esta ronda lo dice tal cual el manual vale mía aquí lo tenemos bloque this facility or rover cannot be used this round esta ronda ya lo hemos hecho por lo cual no lo va a impedir nada un evento bastante flojo pero no ha encontrado tampoco nada la señora y con dos fichas ¿qué puede hacer ella? sumar uno allá arriba ¡qué perra! lo tengo muy claro ya está realizado su habilidad esta gastando dos fichas de moral que eso no cuesta una acción subimos otro aquí por lo cual ahora cada juego inicial se va a llevar dos de moral que eso ya te permite automáticamente hacer acciones especiales y nos falta una exploración que va a hacer el señor mayor aquí que esta no puede no tiene suficientes fichas o sea, soy cilipollas no lo he puesto bien ah no, sí lo hace con esta perdón lo hace ella entonces otra vez este lo colabora pero lo hace ella tiene que tirar dados otra vez vamos a ver si no le va mal son dados verdes y como no está utilizando el froggy no hay nada lo consigue y un evento de puta madre lo consigue y un evento y aquí está esto ahí sí que se ponen cubos pero estos no son los cubos que nos sirven solamente nos sirven los que cojamos aquí, aquí, aquí o aquí ¿vale? eso es lo que pone manual pero lo vamos a dejar porque sí que puede servir para otras cosas para habilidades de este señor y un evento que es verde otra vez a la señora un accidente joder el cachorro ha producido una avalancha sufre otro de daño uy, está que mal está esta puede venir y curarse ella misma se curaría una lesión pero luego ahora va a coger dos fichas y con estas dos fichas que va a coger necesita tres para curarse vale, ahora veremos que hago ya me está apretando hasta la soga eso vale, hemos tenido todas las acciones pasamos una ronda tiramos los dados de malfunción o sea, que tiramos el amarillo porque es el único que está en rojo y sube dos por lo cual este se convierte en rojo luego ya tiraremos este también este baja a cero y ejecutamos la primera carta amarilla y dice en el laboratorio pon esto en el laboratorio pero claro ya está lleno de fichas la cuestión es si hay que poner fichas de estas dice vale mía lanzar un dado si llega a 5 vas a la roja a la siguiente día vale puf lanzado pero una nada se pone ahí se irán quitando de una en una ya está es que está más arriba vale el siguiente va a ser que no se puede utilizar se van poniendo de uno en uno madre de dios bendito no vamos a poder hacer investigación como se está apretando la mierda esta ahora los que estuvieran en rojo este icono subirían uno en su lateral pero no hay ninguno que esté en rojo por lo cual no sube ninguno no hay ninguna instalación que requiera de ayuda estamos bastante sobrados vale y ya está vale cada facility eliminar lo que haya este ya se va a ir pero de aquí pasa este por lo cual en la siguiente ronda no podemos utilizar el laboratorio y en la siguiente este nos llevamos lesiones es de puta vale esto baja aquí y cuando esto está disponible ya directamente se pone aquí y esto va agader nos cuesta una ficha menos poco a con solo una ficha ya alcanzaríamos a hacer tirada asegurada pero habría que cambiar y gastarnos del camino vale vamos a utilizar nuestras habilidades y pasamos al primer jugador siguiente ronda 2 de 7 evento la tía se lleva una lesión hostia le están apretando el culo a la señora se lleva migraña no puede utilizar sus habilidades joder 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 vale sube uno al working bay ya se como lo vamos a solucionar evento hola de arena ¿estás ok? ¿estás bien? ¿me copias? estamos bien vale bien ¿qué fue a eso? pues un terremoto un Marsquake un terremoto en Marte divertido me alegro de que estés de buen humor porque se inventó esa palabra danos dos horas enviaremos un informe copy that ¿de acuerdo? corto y cambio dice elige un ROI que esté en el anillo 1 con al menos unos tokens de objetivo ahí ese sí vale dice que simplemente miremos en el anillo 1 una zona explorada que tenga un nuevo objetivo que no es ninguna pues ya la hemos cogido porque en ese caso me dicen los muy jodidos que el retire la ficha y habría que volverla a explorar para entrar ahí pero dice que en caso de que no hay ROI en ring 1 con un token que coja otro otro ROI pues que me cargue uno o me cargo esto o me cargo este por lo que hay que volver a explorar me cago en mi sangre tío prefiero cargarme este pues este vuelve lo metemos bajo el mazo como ves me está masacrando el juego el primer jugador se lleva tantas fichas como uno está monar que son dos la de la migraña oxígeno y energía producíamos uno más de oxígeno sobrado tuerca roja no tenemos ninguna subimos el estrés madre mía ya estamos en 12 hay que bajar el estrés comida no se me olvide comemos dos tenemos dos plantas somos cuatro hay que comer dos madre mía estamos en la mierda sigamos voy a evitar el primer evento tenemos dos vamos a evitar el de la ronda anterior que aún no se ha desatado con esta señora porque me pedía ponerme aquí uno y gastar una fichita de moral vale voy a dejar encima del móvil para acordarme esa nos la vamos a quitar y luego ella sola se va a curar como es médico se puede curar a sí mismo sin traer otra ficha la migraña vale esa ya termina sus acciones mira que bien ahora no hemos cogido ni arena tío ni lo más que hemos hecho esta vale vamos a coger ¿cuántas arenas había que coger? hay que coger tres de polvo y se cogen en cualquier roi podemos cogerlas aquí vamos a explorar aquí y vamos a coger la arena y no la quitamos de encima vale primero vamos a explorar ahí arriba y vamos a utilizar el froggy el froggy me pide uno aquí otro para llegar aquí y ¿qué va a hacer la exploración? me la pela el pelón el pelón va a hacer el froggy y lo va a hacer ahora asegurando no quiero tirar dados tío estoy muerto tengo que lanzar dados ahora ¿qué hacemos? ¿no podemos hacer el laboratorio? si podemos coger no podemos coger agua o si que podemos coger polvo vamos a quitarnos el polvo ya encima para coger polvo con una es éxito automático y otra para desplazarse hasta aquí vamos a coger polvo aquí y no dice que te has que cogerlo en sitios distintos dice en cualquier roi vale esa es la más fácil de todas pero vamos a hacerlo uno de polvo y dos de polvo ya hemos puesto todas las fichas fíjate tú que gracioso el turno vamos a ejecutar vamos a indicarle a esta señora que hemos terminado el evento de gastar una y una ficha hecho era prepararse para el duro trabajo no la hemos quitado de encima no tenemos recompensa pero no vamos a tener penalización ya lo siguiente que hace ella misma se trata en el médico y se quita la migraña lo siguiente que vamos a hacer es explorar que es tirada asegurada así que quitamos estos dos y este que hemos utilizado de aquí y uno de aquí para viajar es igual una ficha que la otra que colores no la oscura ese señor es esta el otro vehículo que los colores también vale aquí y hemos explorado automáticamente ese y quitamos el cubo negrito que nos habían dicho poner porque no se pondrán cubos azules encima era un evento vale lo hemos conseguido anillo 2 y ahí podremos venir a coger agua que en esta ronda como que no lo tenemos prohibido pero bueno no lo he planeado sale esto aquí ahí no se pone en cubo pero sí que sale un punto de interés y el punto de interés es este icono este icono que es te vas a la hoja que me dice no me lo puedo creer más dos de comida porque es comida congelada justamente una de las cosas que me preocupaba encontrar comida gracias a Dios vale vamos a seguir eso ya me estaba a mi preocupando falta de comida sigamos y aquí dos de recoger automática porque exactamente me piden una por la mejora que he hecho que me ha salido bien por lo cual este hace una recogida automática con una ficha este hace una recogida automática con una ficha y con estos discos apago el desplazamiento para llegar hasta acá pero me he olvidado una cosa que he hecho mal que no pasa nada ¿veis este icono de penalización? significa que cuando pasas de aquí hacia aquí este azul hay que aplicarlo que simplemente es que baja uno la moral vale porque ha venido uno con el froggy ha pasado por aquí entonces cada vez que vas pasando por encima de un azul para pasar al adyacente tienes que aplicarlo pero hemos recogido dos de agua ¿cómo se marcan con esto? digo dos de polvo ya tenemos uno y dos de polvo nos queda una más y el polvo ya lo tenemos nos faltará el agua en la siguiente ronda vamos a coger agua vamos a coger este agua y este agua así hacemos el 100% y luego lo mezclamos y luego se hace fatal el gravel que se puede sacar de estas vale, va vamos ya hemos hecho todas nuestras acciones siguiente fase no hemos tirado ni un puto dado que bien vale dado de malfunción son dos ahora amarillo y naranja uno y uno gracias por la ayuda menos mal amarillo y naranja uno y uno no hay fallos no subimos más dos marcadores este ya se puede utilizar el laboratorio pero que curioso que ahora quien quiera utilizar esto en esta ronda se va como una lesión que no sabemos lo que es pues se llamaba ese evento como área contaminada vale de puta madre bueno eso lo voy a llamar adelantado pero ya lo ha hecho todo lo que esté pendina disponible no hay nada entonces podemos utilizar los eventos pasamos al jugador inicial vamos a la ronda 3 si el juego se juega de puta madre va ligero como una pluma cuando sabe jugar hostia la arena se ha desarrollado el evento anterior que no he hecho que es la ola de arena y dice todo el mundo está preocupado de salir fuera del hub de esto de salir fuera de la base hijo de puta tío que duros son que ponga dos mierdas de estas en garaje hall significa que en esta ronda no pero en la siguiente se pondrá uno aquí y necesitaremos un dado adicional para hacer la acción de explorar por lo cual ya podemos explorar como cabrones en esta ronda sube uno walking bay otra vez y un nuevo evento conductos bloqueados esa noche una malfunción un error un fallo ocurrió y el oxígeno no siguió suministrándose al crew quarters se nos va a joder una pieza dice que todos los astronautas cada astronauta lanza todos los dados de malfunción y suma resultado dice que el astronauta que saque el mayor resultado el resultado de la zona de los 3 dados sufre 3 daños y si hay varios empatados se reparten entre ellos los 3 daños madre mía madre mía 3 daños tío como le toque a la roja le queda una para morirse vamos allá primero el amarillo el amarillo se ha quedado sin oxígeno y le han sufrido un daño de 4 la roja ha sufrido oxígeno y se lleva un daño de 5 levanto la roja el negrito ha sufrido daño y es un daño de 6 de momento se los lleva los daños el negrito y la de abajo se lleva un daño de 3 por lo tanto el negrito sufre 3 heridas que son 1, 2, 3 y como pasa este icono una condición y le sale poisoning de veneramiento cada vez que sufra el daño sufre doble como veis el juego es una tortura una tortura vamos allá el primer jugador que es justo este señor lleva una ficha de morar menos mal que lo hemos subido antes y este sigue para relanzar los azules los azules son en el laboratorio producción de oxígeno y demás subimos uno de los oxígenos es lo único que nos sobra vamos a comer como no tenemos suficiente comida plantas bajamos 2 cuántas rondas estamos en la ronda 3 me llega para la 4 la 5 y la 6 tengo comida para prácticamente toda la ronda menos una vale vamos a ir muy justos de todo vale ya está todo hecho pues vamos allá el evento es necesito de verdad ayuda médica si pongo uno de aquí evito futuras consecuencias y me curo una lesión así que el señor mayor se va a poner puede ser riesgo de esto lo bueno es que se va a curar una vida y está más lejos de morirse pero lo malo es que si lo subo aquí y luego cualquier cosa de la partida vuelve a bajar como pasa por el icono recibe otra condición que subir no te la quita hay que quitarle con el médico pero lo va a hacer vale luego tratamos que empezar a quitar condiciones a esta hay que quitarle esta por tanto esta va a venir aquí y viene con la médico a quitarle condición no porque si la traigo aquí y se lleva una ficha de moral con dos fichas de moral utiliza su habilidad de quitar una condición y no gasto esta ficha que la utiliza para otra cosa que listo soy vale que más eventos podemos hacer y vamos a hacer investigación a saco porque vamos a tener unos turnos bastante jodidos mediación y recoger y recoger el froggy no sirve para recoger solamente puede recoger este que da uno pues uno va a venir a recoger el agua y gasto una ficha de esta máquina que es este vale esto es sobreproducción y va a venir hasta aquí y nos va a bajar uno la moral que hijo de puta pero hay que hacerlo vale vamos a hacer una cosa este señor va a venir aquí a subirnos la moral otra vez porque va a bajar otra sube la moral ahí la va a bajar y que va a hacer la exploración con este del cacharro va a necesitar hacerlo el amarillo mismo necesita una para activarla esta ficha la cubre con esto esta la cubre con esto y con esto lo haría pero no sería asegurando la tirada sería habría que lanzar dados ah no esto es explorar recoger solo necesita uno perdón ese va a recoger entonces con esta mejora con un solo disco es éxito automático vale el solo va a recoger agua ya tenemos dos de agua que llegar a cien por cien me cago en la puta vale me dejaré uno la moral y luego lo voy a subir vale ahora aquí me faltan tres disquitos esta señora le va a quitar la condición a este y luego vamos a hacer más exploración porque eso no va a joder hay que hacer exploración vamos a explorar aquí ya hay que llegar aquí vamos a explorar eso lo podemos hacer con el froggy el froggy viene aquí con uno con otro le colabora y con este otro explora asegurándose la tirada me faltan dos pues mira que lo haga así esta mismo y ahora me faltan dos ¿qué hago con estos dos? otra nueva exploración lanzando dados y a mamarla hace de rápido no me llega para venir hasta aquí ¿verdad? recoger agua recoger agua viene aquí por su parte pues separado y gasta este para llegar hasta aquí y le cogera otra de agua tirín vale vamos allá esto va a ser muy difícil empezamos primero vamos a hacer el evento que es ayuda médica pues lo hace este decimos que lo hemos hecho para que no se enoje y se curó una de daño ¿te tengo que marcar algo? no, no he conseguido nada no he conseguido ningún objetivo vale hay que marcar todo lo que vayas haciendo aquí bien objetivos vale eso ya lo hemos hecho ¿qué más tenemos? este señor iba a subir uno más la moral porque ahora luego no va a bajar uno este iba a conseguir una ficha de moral y ahora se gastará los dos para quitarle el envenenamiento a este señor con su habilidad que se puede utilizar cada carta una vez por ronda pero como no lo voy a hacer más no lo marco ahora este va a hacer una recogida automática pues con esta instalación tengo suerte de que me haya salido y utilizando este vehículo que puede recoger hace una recogida automática pero como pasamos por este icono bajamos uno a esto la moral pero es una recogida automática quitamos esto y cogemos una carta de porcentaje hay que llegar a 100% de agua cogemos carta de porcentaje ¿dónde están mis cartas? aquí están 40% chaval 70% venga nos queda un 30% y hemos conseguido el agua suficiente imposible en ronda 3 chaval no he hecho nada si, ahí podemos coger más agua vamos vamos a ver aquí exploración que es asegurada se ayuda del froggy con uno aquí otro aquí ya está hace una recogida asegurada del froggy sin tirar dado y cogemos el primer rim 1 y ahora aquí sí que sí muy flojita un cubo y aquí dice el evento permíteme que quite esto llevo dos de tierra dice literalmente fin gravel no oh hay que recogerlo es cabronada tío joder no nos me da tiempo es imposible es imposible voy a estar lejísimos de cumplirlo ¿vale? que así estar dos de tierra ya las tenía me falta uno de tierra y el agua me voy a quedar suspirando vale aquí tenemos una de estas que si la recogemos sí que es el material que va a esta hoja que es para hacer el tercer ingrediente que necesitamos ¿vale? tengo que venir no esto solamente me daba agua o gravel o gravel o gravel tengo que venir ahí luego vale y ahora esta va a hacer una recogida automática porque tenemos la mejora que es el recolector este especial pisi pisi y recoge agua vamos a ver cuánto porcentaje de agua que sale 20% no, no hay dos de 30 25 tenemos un total de 40 30 y 25 tenemos un 95% así que cuando cojamos una de estas dos de agua ya tenemos el agua suficiente ¿vale? nos falta el gravel tío pero aquí nos dan un 25% de gravel si llegamos hasta aquí que es lo que voy a hacer voy a ir a muerte voy a explorar aquí aquí y aquí y a recoger el gravel chaval y a recoger el gravel no me quedan más bolas vale hemos terminado todas las acciones ¿no? ya está este a menos se va a retirar esta ficha sí 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 se va a retirar la de lesión vamos a ir quitándonos esta ¿vale? hemos terminado siguiente fase dado de malfunción pues tenemos naranja y amarillo que son los que están aquí jodidos y el naranja sube 3 y el amarillo sube 3 ahora en la siguiente tiramos 3 dados y sacamos una carta de cada vamos a empezar por el amarillo mismo y muy bien ya empezamos mal se jode este chip que es en el laboratorio de Probebay 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 ¿dónde está Probebay? aquí si queremos hacer esto hay que tirar siempre al menos un dado hay que tirar siempre los dados aunque pongamos dos y sacar al menos un éxito eso lo voy a arreglar ahora porque esa me putea mucho aparte hay que arreglar las piezas no podemos estar muy rotos y luego el del medio que es el living block el living block en el laboratorio que el primer jugador que es este señor otra vez lance el dado verde de lesiones y se coma el resultado por favor saca limpio una lesión y que significa esto que cuando vuelve a bajar aquí lo que os he dicho antes se lleva otra mal otra putada física de estas y lo que se lleva es ahora otra vez la misma y la había descartado es decir hay varias copias de lo mismo pues otra de envenenamiento así que la siguiente ronda creo que va a ser lo mismo voy a quitarle esa mierda que más no subimos más no subimos más se puede ir a la mierda todos siguiente fase esta se retira una menos esta viene aquí va a costar una más explorar esta se pone aquí y no tenemos más y pasamos el primer jugador pasamos a la ronda 4 de 7 ya vamos por la mitad de la partida no he hecho casi nada sube uno el living block porque lo dice la aplicación nuevo evento se llama otra vez trabajando mucho dice que como estamos sobresaturados de trabajo cometemos errores y los errores son peligrosos necesitamos descansar os dais cuenta me hacéis caso necesitamos un puto día de descanso need freaking day off dice que ponga tres iconos de 1, 2 y 3 en el working block que es aquí tengo que poner tres iconos de estos aquí en construir esto es para reparar voy a reparar laboratorio investigar no voy a investigar joder no vamos a terminar nunca que pongan en tres diferentes esto pues no hay más cojones pues así ya está ya está ah y uno de lesión en uno del living block recordad que cuando están en la flechita significa que en esta ronda no en la siguiente se aplica menos te dejan y uno en el living block uno que no hagamos nunca este que este es para bajar una en una mierda de estas baja uno en una barra no lo hago nunca vale el primer jugador gana esta chica uno de moral y ahora vamos a ver el oxígeno y el otro sigue siendo lo mismo por lo cual sube uno el oxígeno que no está afectándonos en nada en la partida subimos el estrés hostias esto se me ha pasado de raya ya está en 12 no lo he movido yo sin querer supongo que estará en 12 pues 12,4,16 esto hay que bajarlo ya eh señores no tenemos semillas hay que comer ¿no? si yo sí no me muevo ni sé yo no me consume ah sí comer 2,2 pues faltan como siempre vale vale ya estamos aquí pues evita el evento que se llama unas horas de descanso hay que gastar una acción y cada astronauta con una ficha de moral voy a por eso vale pues el evento como este señor está bien jodido va a venir a hacer el evento y todos nos llevaremos una ficha de moral entonces esta señora va a venir a conseguir otra ficha de moral y con las dos fichas de moral esta señora le va a quitar otra vez el poisoning y podía curar una vida no se la voy a curar porque si no no terminamos nunca vale eso ya están puestos mira que rápido ahora vamos a reparar esto que recuerda que las reparaciones hasta la siguiente ronda no tienen efecto por lo cual va a hacer reparación y las reparaciones las hace el dado marrón y el dado marrón es este señor que va a tener una para lanzar así que lo va a intentar hacer con uno solo y ahora vamos a empezar a explorar como un loco voy a recoger agua tío hay que explorar esto nos basta con explorar uno voy a bajar uno más a morar otra vez vale vamos a explorar con el bicho este este bicho va a venir explorando por aquí para no tener que explorar aquí va por aquí para aquí por aquí va aquí necesitamos dos dos para lanzar dado o tres para no lanzar porque tenemos una penalización de dado adicional dos y lanzar dado explorar es verde alguien relanza verde nadie relanza dos verdes tócate los huevos aquí tiene alguna habilidad para explorar a un Roy sigue yendo eh no hostia voy a leer un montón de fichas pero tampoco me dice mucho esta es buenísima lo puedo hacer eh una, dos, tres tengo una idea ahora vais a ver la jugada de maestro de maestro vale vamos a ver que voy a hacer este señor iba a explorar ¿no? pues uno, dos y hay que venir hasta aquí ahí o allí da igual vamos a hacerlo aquí esto es el trayecto ¿quién va a hacer la acción? vale, Dios necesito dos para lanzar dado o tres para no lanzar Dios, que reventada esto me ha jodido la partida a muerte eh y nadie relanza verde tío que es exploración pues nada vamos a jugar tío a lanzar dado si no no termino no estoy muerto para recoger eso lo que me va a costar tío no, eso es explorar recoger es distinto y recoger para recoger no me descansa me quedan tres fichas vamos a ver y un otro hay que hacerla tengo que hacer dos mira algo para quitar algo de una instalación tío hago un daño depende de lo que es depende de automáticamente igual que es una infusión la mierda tío bueno, aquí hay que lanzar dados pero este lo va a arreglar pero se arregla al final de turno madre mía a la vez de ser exploración no vamos a recoger nada vamos a explorar hacia aquí vamos a explorar hacia allí vale, para explorar hacia allí espérate, aún no he puesto los de este no me ha alcanzado tío me ha alcanzado la vida vale, dos y tiraremos dado no, tres si no tiramos dado con estos tres por esta penalización no tiramos dado y exploramos aquí y ya el agua en la siguiente ronda la podemos coger con tranquilidad vale, ahora este va a reparar esta pieza ahora no vamos a recoger y vamos a hacer otra exploración pues todavía me voy a esperar los de esta señora este que arregle tirando dados y estos dos no van a hacer lo que van a hacer lo hacen en otra ronda si no, no hago nada pero no puedo explorar no me alcanza tío no me alcanza estoy pensando estoy reventado no me alcanza ronda 4 la siguiente es la 5 no me alcanza para hacerlo todo tío ah que cojones que verga coger pero hay que lanzar la 2 por más la juego vamos a coger la última de polvo que nos falta por coger ponemos 1 que sería el sitio automático para que hay que lanzar la 2 y otro para desplazarse ahí lo va a hacer la morada o la roja la morada que está mejor y esta le va a colaborar para llegar hasta aquí y recoger la última de polvo ya tendremos todo el polvo pues vamos a empezar primero el evento evitamos efectos negativos futuros y todos llevan 1 de moral 1 2 3 y 4 este con 2 fichas no me hace una mierda vale no lo hemos quitado de encima vale siguiente el tío intenta reparar esta pieza que ahora no tiene efecto pero para la siguiente ronda sí por lo cual tiene que tirar los 2 dados 2-3 dados de color marrón que es construir lo que lo construye aquí la acción es construir son dos marrones lo consigue con un evento por lo cual gastamos la ficha que es un chip y este se convierte en verde pero para la siguiente ronda ponemos al lado y hay un evento vamos a hacer un evento de reparación que es marrón con el jugador pelón y dice implosión no escuché el sonido cuando llegué allí solamente vi el daño hecho que robe una carta de malfunción de blog de aquí madre mía este sí que nos puede dar por el culo que no está escrito existe en blog un evento ha habido una explosión una explosión en la granja todos estos cubitos se van aquí por lo cual en la siguiente no tenemos comida y se van a ir creando poco a poco vamos a morir de comida tío este evento ha sido blubu blubu ala reventado por lo cual en la siguiente ronda no tendremos comida y crecerá una planta no sé si la planta ya me contará aquí te dicen el orden en que se aplica vale pues muy bien pero bueno hemos construido eso una mierda tío madre mía que está arrasando el juego vale estos hacen una exploración asegurada hemos utilizado el froggy que dan estas dos fichas el froggy y hemos utilizado este para llegar hasta aquí pero bajamos uno a la moral por lo cual luego recibimos cero eso es lo que no quería que dan a cero para que vayan cogiendo fichas pero bueno luego las subiremos y hemos explorado esto con estos tres y por tanto levantamos una de tres que no da cubos porque tenía uno negro era el primero pero sí que nos da un punto de interés y lo más por ah no es de tamaño 2 coño el tamaño 3 es esto sí tamaño 2 vale espérate tengo que poner el cubo negro al tamaño 3 porque aún no hemos puesto ninguno y simplemente sale un cubito azul pero no es del tipo que buscamos así que pero bueno lo vamos a ir poniendo porque así es el juego estos son muestras vale en diferentes utilidades y aquí no había que tirar lados ya lo hemos hecho y luego la próxima pues recogeremos porque estará arreglado y con un solo dado y llegando hasta allí cogemos el agua y hemos terminado con el agua y con el polvo si sale bien porque el polvo lo pagamos tirando dados pero nadie relanza dados grises ¿había alguien que relanzara dados grises? sí la morada que es la que lo hace puede relanzar mira no me había fijado lo he hecho sin querer lo va a hacer gather y va a recoger el polvo tiene que tirar los dados porque eso estaba roto y son dados grises el color que pone ahí no lo consigue entonces este es de éxito este es de evento este es de esto y este es de base de odomona el gasta uno para relanzar un dado y lo consigue y el evento no lo quiero relanzar me lo como así que hemos conseguido tercer polvo así suena la cosa y significa ya tenemos todo el polvo necesario por lo cual ya tenemos todo el dust nos falta el agua luego mezclarlo y luego coger la gravilla y mezclarlo con esto y ya vamos a ganar una partida ni de coña y hacemos evento gris con la señorita de color y me dice arena profunda vale de puta vale no me importa que en el roi que hemos estado no cuesta una acción más estar ahí entrar y hacer cositas y como no vamos a hacer nada un cubo azul lo quería recoger pero bueno da igual ya está listo vale hemos hecho todo verdad ha sido que marca que hemos cogido toda la arena a ver si me da algo no me dice nada que bien siguiente fase dado de más función los 3 daditos 1 1 2 las tiradas me están respetando mucho 2 1 1 me está respetando mucho el juego en esto solo en esto nada no subimos ninguno más por esto con lo que está en el rojo al fin se va a este se va a este pero ahora tenemos este que hace una lesión que no lo usamos nunca que esto es para bajar esto aquí habrá que coger eventos si hacemos esto que lo vamos a hacer cogeremos evento aquí habrá evento y aquí un dado más esto me está jodiendo muchísimo la partida nada 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 siguiente jugador inicial nos vamos a la ronda 5 de 7 sube un último y uno va a haber un error ahí system block nueva alerta dice falla como una no sé cómo se llama esto es como hay algo en la instalación no me sale la palabra dice que se está sobrecalentando es como una tubería una cosa así dice se está recalentando digamos la tubería que no me sale la palabra os estáis dando cuenta de eso lo habéis visto chicos si tienes alguna idea creo que sé por qué y no me gusta un pelo dice que pongamos este toque esto me suda la pera que te cagas que lo pongamos aquí y aquí significa que cuando hace esta acción que no la vamos a hacer porque estos son más propias de la campaña para conseguir estas cartas tenemos que relanzar el dado cuando consigamos un éxito muy bien el primer jugador se llama moral no porque estamos a cero me cago en la puta tenemos pelea el estrés si no ahora cuando subí el estrés el face ya está hecho luego saldrá vale vemos nuestro oxígeno y tal sube uno siempre sube el oxígeno no está afectando si estuvieran en rojo los iconos de energía o oxígeno mientras no los repares cada vez que haces esa acción no tienes que pagar un recurso la semilla sube uno por lo cual sí que comemos uno al menos esta sube aquí ay dios mío ahora comemos comemos uno y nos faltan tres por lo cual placa subimos el estrés significa un, dos nos quedamos aquí hay todos una lesión bajamos uno en la moral y todos uno de daño este baja aquí esta baja aquí si hay buena condición esta se lleva que cuando hace acciones de recoger investigar o explorar tiene que tirar siempre evento incluso si colabora si no es ella el disco que está arriba si está abajo ahí colaborando también lo tiene que hacer este baja uno y esta baja uno y jugamos no voy a hacer el evento que le den porque me pide gastar una acción y gastar una tuerquecilla que tenemos y quitaríamos todo esto y evitamos cosas futuras como me importa un bledo las cosas futuras vamos ya saco ¿no? con todo coger agua si cogemos agua coger agua es aquí creo que durante la partida pues yo lo voy a estar haciendo aquí no sé si aquí o aquí es aquí si lo he estado haciendo con esta acción coger agua está mal hecho es aquí pero bueno es que son acciones que están en la hoja y es difícil verlo pero bueno uno se hace la idea de lo jodio que es la partida vamos a coger agua que será coger un evento si vamos a coger agua este es el único que puede coger agua por lo tanto va a venir este a ayudarnos aquí bajar uno más la moral que perro hay que subir uno la moral este que está tocado esta va a ponerse aquí este se va a poner ah no este tiene poisoning cabe que sirve lesiones recibe dos así que coge otra condición y se queda una de morirse ah vale no me pasa nada si que significa que te quedas solamente con un disco de acción pero lo puedes utilizar para curarse así que para recuperarlo aquí con esta señora aquí le quitamos esa condición y está uno de morirse eh y si se muere uno pierde la partida pero es que no puede hacer más si tiene 3 de moral hay que subir la moral ya tío si no hay que empezar a pagar fichas vale vale y este viene aquí a subir la moral y así estamos a cero que más en la siguiente va a coger ella una de moral y tendrá dos más uno o tres puede curarle dos vidas esta va a coger aquí estoy aguantando como puedo para que es una de moral y hay que subir otra ahí arriba para que se lleve una más dos más uno o tres sube dos vidas y le vuelva a curar vale y nos falta otro que suba aquí pues da igual ya está fíjate todo lo que estoy sufriendo me quedan solo tres y con estos tres llego ay no puedo hacer estos de sexta pues bajaría la moral y quiero subir dos de moral para tirarme en uno así que no vamos a coger el agua aún vamos a empezar a investigar por aquí vamos a explorar vamos a utilizar este que explora y me ayuda con uno que es este disco de aquí uno que no vale para nada porque bueno si ya tenemos uno aquí este para llegar hasta aquí y si queremos hacer otra acción no me agraza para hacer otra acción joder me falta un disco ah este puede recoger ¿verdad? vamos a recoger ese cubo vamos allá así veis como veis los cubos estos cubos son diferentes a estos aunque sean del mismo color lo que estén en estos ángulos van aquí para hacerlo de los porcentajes ahora veréis como funciona esto ¿cómo va esto? pues ahora vamos esperate cada vez que coges una carta de research a lo mejor lo estoy haciendo hasta mal porque cuando coges una carta de research creo que se apunta y lo vuelves a meter en el mazo por lo cual me podría haber vuelto a seguir el 40% se pueden meter en el mazo si no me equivoco si se pueden meter en el mazo pero bueno como mínimo voy a ver el nuevo término yo el agua si lo voy a meter en el mazo que yo recuerde si por eso te dicen que lo anotes pero no tenemos un un 95% la siguiente que hagamos de agua como hay mínimo un 15% ya lo hemos conseguido el agua vale pues vamos a ver ¿qué puedo hacer? iba a coger eso de allá ¿no? como Gader me pide solo un disco lo va a hacer esta señora para hacerlo asegurado y pagamos 1 y 2 de penalización para recogerlo porque este puede recoger y ya estamos listos hemos hecho el evento esta le cura esto por lo tanto recuperará su segundo disco subimos 2 la moral turno rápido esta coge otra fichita de moral porque así luego como es el primer jugador tiene 3 y le puede curar 2 vidas a este y nos alejamos de la muerte y mira que rápido es el turno ahora explorar aquí que es tirando dado si es tirando dado el amarillo tiene que relanzar dado explorar es verde no hay nadie no hay nadie que pueda arrasar lado éxito vale una lesión éxito y evento éxito venga va y un evento manera de sufrir con este juego 3 cubos esto es de puta madre con esto se puede ganar la partida con esto se puede conseguir no tenemos que explorar hasta ahí al final nos vamos a conformar con esto aparte fíjate que cabrones este icono significa que por aquí es intraspasable no se puede pasar hoy si que es cierto que la jugadora esta tiene una habilidad que le permite ir quitando estos iconos pero bueno 3 cubos yo creo que con 3 y 1 o 4 es levantar 4 cartas para llegar a 100% yo creo que no llega vale y tendría que hacer un evento verde ¿verdad? partidazas partidazas señores creo que he mezclado discos ¿dónde está el amarillo? ah ese los he mezclado este es el del creo que se he mezclado ah no son este de aquí y evento verde para el pelón dice hola venga una caería master de estrés bueno no me preocupa hijo de puta y en este ROI como ha habido como un deslizamiento cuando entremos hay que tirar el lado y puede ser que se nos rompa el vehículo por lo tanto hay que repararlo para volverlo a usar es lo que hay y ahora esta señora hace automáticamente porque estamos solo uno pero hay que hacer un evento porque está este disco recoge bueno con este he mezclado disco pero se ha hecho bien la cuenta y recoge automáticamente el agua pero el agua va aquí la muestra no es para agua es para la gravilla pero hay que hacer un evento del gris para jugar el color y me dice peligro que pongas esto en el token ese menos mal menos mal aquí peligro zona peligrosa para que luego no digan que este juego aprieta pero como aprieta las nalgas así las tiene vale ya hemos hecho todos 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 hemos terminado todos pues vamos a estar ahí ahí ronda 6 vamos a estar ahí ahí vamos a dar guerra primero las malfunciones estas aquí es donde me van a me van a joder con la comida chaval ahora voy a palmar una vida me van a joder con la comida tiramos los dados de malfunción y sube 2 3 y 1 ala mira el rojo es el de arriba de todo esto ya sabía que iba a pasar menos mal que es el grande en naranja es el medio 1 y este 2 mira más respetado el rojo es inevitable por tanto ponemos un system block a ver que se me jode en el sistema el oxigenador joder tío su puta madre cada jugador se lleva esto estas fichas de mierda que significa que la primera vez que lancemos dados y saquemos éxito el dado de éxito hay que relanzarlo una vez y se quitará la ficha pero bueno no se nos ha roto ninguna pieza nos está respetando las piezas el juego eso sí este se va este se va este se va este de explorar se va pero ya no me sirve de explorar pero bueno este va aquí y este va aquí sí porque yo lo que he cogido es cubo y coger cubo es ah no hay fin grave el era aquí esperate un momento creo que lo he hecho mal ya lo hemos hecho mal el turno anterior fijaros es que aquí te marian con eso hemos hecho una cosa mal si no me equivoco porque lo voy a dejar así pero para que lo sepáis es que se te cuela todo en este juego para que lo sepáis aunque vayas a hacer recoger no se hace con la acción de recoger se hace con la de love porque lo pone aquí o no 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 está bien hecho si los cubos se cogen con recoger ahora este cubo que pasa de aquí va aquí y si quiero convertirlo en una carta de porcentaje porque hay que llegar también a 100% con la gravilla entonces se hace con laboratorio entonces hemos jugado bien vale los cubos se recogen así vale hemos hecho eso disponibles las habilidades que pueden utilizar pasamos al jugador inicial siguiente ronda si de 7 penúltima ronda muy difícil sube uno el living block por lo cual luego ahí habría evento la actualización se ha jodido es difícil para mi explicar que es lo que exactamente ha ocurrido pero parece que el dispositivo no se vaya a iniciar vaya muy bien muy bien el jugo es de puta madre dice que del mazo de investigación retire la carta de 50 y 40% tío las más tochas se puede ir a tomar por el vale ¡ah! 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 ¡qué perro! lo voy a poner aquí y dice que tengo que ponerle tres cubos negros a cada uno ¿por qué? vale porque por cada una de moral que paguemos fichitas de moral retiramos una de estas de estos cubos y cuando hayamos vaciado vuelven al mazo ¿lo ves? el mazo se baraja vale el primer jugador se lleva una de moral mira a lo mejor no curo al tío lo dejo mal lo dejo morir oxígeno producción y tal subimos uno de producción semilla sube otra vez la semilla ya tenemos dos comer tenemos dos de comida hay que pagar dos como nos queda uno uno tiene que sufrir una lesión y la lesión la va a sufrir este hombre el pelón que se haga una condición que baja uno la moral porque es un ataque de ansiedad tío joder a mí sí que me está dando un ataque de ansiedad con esto vale subimos el estrés que el estrés ya por cierto si no pasa ningún evento ya no da tiempo a que suba del todo así que el estrés nos olvidamos y jugamos hostia espérate reinstalar el software es gastar una acción y nos da dos fichas a que haga esa acción espérate un momento ¿no puede servir algo? hostia podemos recuperar esas dos cartas cagando hostias las voy a recuperar ya tengo que coger el agua lo que me jode es el puto agua que está aquí hay que recoger ya el puto agua el agua se hace con laboratorio cuidado no nos equivoquemos get water get water si vamos a hacer el agua menos que no termina la primera mitad de la partida vale entonces vamos a recoger el agua el agua lo tiene que hacer este porque el otro vehículo no nos sirve para recoger así que se va ahí bajar uno más la moral podemos pagarlo luego no pasa nada ¿qué más hay que pagar? pues quien va a venir a hacerlo hay que relanzar los dos tío y coger una más mierda de estas pues este este va a hacer el laboratorio con no había que relanzar dados no quiero relanzar dados así que necesitamos uno y dos cubitos más esos dos cubitos van a ser este que simplemente va a colaborar vale el agua ya la tenemos y vamos a tener el 100% y luego hay que mezclar el agua por lo cual el agua vamos a mezclarla lo voy a intentar mezclar esta solo tirando solo un puto dado creo que aquí solo se puede poner uno de hecho no mezclar los dos ingredientes que eso es conseguir el básico de hecho como se hace from vale take the research action and spend vale vale sí take the research action action the research vamos a poner aquí y lo va a hacer ella relanzando dados para descubrir la primera mitad que ya la tendremos porque tenemos el agua y el polvo y lo último que falta es recoger esta mierda que no lo vamos a hacer sin él por lo cual vamos a empezar a recoger a lo bestia eso es gather con uno es éxito automático y nos va a sobrar un disco tío vamos a hacerlo sin vehículo porque aquí solamente sirve este vehículo pero lo vamos a utilizar para el agua y el otro va a hacer laboratorio para intentar convertir ya la gravilla ir sacando gravilla que se hace en laboratorio lanzando dados ya está vale los discos ya están puestos o no o hace evento vale va a hacer evento le explico por qué vamos allá turno jugamos pues el primero el evento dice que gaste uno de aquí y gana dos fichas y le comunicamos que el evento está hecho para que no nos jodan queda reinstalar el software vale vale eso fuera ahora con estas tres con dos fichas de aquí las dos que acaba de ganar puede subir uno la moral que es lo que vamos a perder ahora porque nos va a bajar uno la moral cuando pasemos por aquí vale bien ya lo hemos hecho ahora tiene tres fichas me puede servir para curar este se nos va a morir tengo que hacerlo ya si gasto tres fichas de esta es la última ronda o me la juego a que se pueda morir que le jodan tío no lo voy a hacer de curar dos vidas pero estas fichas si ahora estas tres fichas las voy a gastar para recuperar la carta del 50% se mete en el mazo vale ahora luego balazaremos y ahora este esta y esta gasta sus tres fichas para recuperar la otra carta si no dice que tenga que gastar una acción simplemente gastar carta de mora por lo tanto hemos recuperado con toda la moral que teníamos nuestras putas cartas de 50 y 40% y ahora vamos a empezar ya la fiesta primero este es recoger agua asegurado porque hemos puesto dos pero si en una condición el amarillo y no hay que tirar dados por eso porque había que tirar dados y si se acaba un éxito tenía que relanzar se lleva una condición que es que come una más por lo tanto tenemos que dar de comer 5 en la última ronda en vez de 4 de puta madre es genial el juego pero hemos cogido el agua y como nos quedaba solo un 5% y las cartas son mínimo del 15% significa que el agua la hemos conseguido ahora tenemos la primera mitad de la fórmula vale ahora por lo tanto retiramos todo esto te lo he colaborado este es de aquí y ahora esta va a recoger ya un cubo directamente porque es por la mejora que hemos hecho es sancionada automática y lo recoge aquí y ahora esta señora va a hacer el laboratorio para mezclar las dos y conseguir la primera mitad de la fórmula y en la última ronda si conseguimos ya es imposible ganar ahora os explicaré no puedo ganar ya la partida entonces no puedo hacerlo así tengo que cambiar algo si no matemáticamente en la última ronda no llego necesito mínimo tres cubos y poner dos aquí que hayan tres en la siguiente ronda para convertirlos así que como hago eso yo donde he hecho yo tirada asegurada no he hecho yo tirada asegurada en la de recoger el agua te voy a relanzar la de recoger agua porque necesito hacer otra de recoger otro cubo si no es imposible ganar la partida no sé quién es recoger agua lo ha hecho el amarillo pues el amarillo va a venir a a lograr a él uno para hacer la acción y otro para pagar la penalización de camino vamos a tirar a ver si me salía bien recoger agua que eran grises ah no explorar era explorar acción de explorar correcto éxito un daño y un evento pues mira me ha servido se va un daño éxito ha cogido el agua bien con un solo dado esta vez en vez de gastar dos pero hace un evento el verde el evento del verde es free cool guay ah no el enfriamiento dice que el sistema de enfriamiento se ha roto hace mucho frío dentro espero no enfermarme no tiene efecto al menos de momento y ahora sí que sí con la acción de collect aquí ya había un disco anterior que ya lo he recuperado aquí habían dos discos cada uno recoge uno de agua y nos vamos a la última ronda teniendo tres claro espérate 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 un momento ese ya lo he cogido no habían tres claro ya he recogido uno ¿no? ha sido en esta ronda vale 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 no cojo ya había cogido uno me falta coger otro vamos a tener tres en total voy a coger un cubo de más vale y nos vamos a la última ronda con posibilidades de conseguirlo pero muy malas las posibilidades vale tiramos tres dados de más función y sube el amarillo tres por tanto coge la carta dice que por cada marcador rojo en el probe bay no tenemos ninguno rojo cambiemos los paralelos de aquí en rojo también como no hay ninguno el elemento del amarillo no hace nada en naranja sube uno tenemos evento negativo y en rojo sube dos no hay evento negativo por lo cual solamente nos falta un evento negativo que es el naranja y ya no hacemos más y el naranja es el del living block y me sale BIP vale en cada fácil no hacemos ninguna dice que miren cada instalación del juego ¿sí? ¿cuántos cubos rojos hay? y por cada cubo rojo sacamos una carta de su correspondiente fila y si esa carta habla sobre esa instalación se aplica el efecto y si no, no pero como no hay ningún cubo rojo no aplicamos nada los elementos más respetados no tenemos marcadores que mover bueno, estos se quedan aquí pero bueno no se usa ya está ay, se me olvida una cosa no me olvida una cosa no voy a ser tramposo como he sacado un éxito pero tiene esta ficha tenía que relanzar el éxito de la exploración ¡y lo consigue! ¡toma, perro! vale ya se ya no tiene la ficha ahora tenemos el problema de la comida aquí vamos a pegar una palmada un, dos, tres dos hay que dar de comer tres aquí vamos a palmar la partida casi, ¿eh? vamos allá se mueve la fichita ya lo hemos hecho todo va aquí por tanto tenemos un montón de mierda de esta y se pasa a jugar inicial última ronda de la partida evento sube el estrés en dos básicamente no lo voy a leer pero básicamente subimos el estrés en dos que era el no haber resuelto el otro evento sube uno en living block y nuevo evento flutuaciones de temperatura digo una cosa ni voy a leer lo que es el evento porque no lo vamos a hacer dice que subamos todos el estrés por cada pieza roja rota no tenemos ninguna así que no sube el estrés el primer jugador gana una fichita de esto no cuando hemos venido a recoger se me olvidó bajarla porque hemos pasado por el 5 no cuando hemos recogido el agua que lo tenía medido para que quedara en cero así que ya está oxígeno y producción subimos un oxígeno no hemos gastado nada de esto ahora comemos hay que comer 5 porque este tiene anemia y come doble por tanto hay que pagar 5 y como tenemos 2 hay que hacernos 3 daños y este no se lo puede llevar porque se moriría así que esta se lleva un daño este se lleva otro daño y ella se lleva otro daño y esta como ha pasado una de condición coge una condición que es que no puede utilizar sus habilidades que me la suda porque no tenemos moral así que no ha pasado nada subimos el estrés tanto como astronautas 4 subimos a 13 y jugamos última ronda nada el elemento lo que nos da no se lleva nada pues nada vamos a mezclar esto para tener esto vamos a intentar descubrir el 100% y si lo mezclamos lo conseguimos esto es una barbaridad se puede ganar la partida señores en la última ronda y a punto de morirse todos se puede ganar la partida se puede ganar la partida vamos a hacer cálculos primero hay que descubrir este ingrediente esto te va a hacer todo en el laboratorio aquí que no tenemos ninguna condición este no tiene que relanzar dados si saca éxito ¿cuántas acciones necesitamos? mira una para hacer esa mezcla ahora tenemos que probar estas tres y sacar un 100% en tres cartas si no conseguimos el 100% no hacemos nada y luego mezclarlo por lo cual necesitamos uno que mezcla aquí y otro que mezcla aquí en caso que lo consigamos así que este mezcla aquí este va a hacer este que se está muriendo no está relanzado si participa en eso hija de puta si hay que relanzarse el éxito tengo que ir a un seguro vamos a ver una mezcla asegurada otra mezcla asegurada una investigación de estas aseguradas y azul ¿quién relanza azul? este relanza azul este tiene que hacerlo así esto es una puta locura de final de turno una puta locura de final de turno vamos allá ¿vale? esto es una puta locura de turno vamos allá vamos allá esto es una puta locura vamos allá vamos allá a muerte estos dos este va a hacer esta de aquí que no te quedan lanzardados porque ha gastado dos ¿vale? y lo que va a hacer este señor es mezclar estos dos por lo cual ya ponemos aquí la ficha número cinco por lo cual ha mezclado estos dos y ya tenemos el agente que es este de aquí por lo cual este agente que lo ha producido baja aquí ya lo tenemos ahora tenemos que convertir esto en agua un, dos, tres con estos tres y si sacamos un 100% y lo mezcla esta que ya es asegurada la mezcla porque he puesto dos hemos ganado la partida vamos a hacer la primera de agua que es asegurada con esta señora que es asegurada pero tiene que hacer un evento igualmente porque tiene este problema pero es asegurada hemos puesto dos y no es re lanzada dos y como es asegurada quitamos un cubo de aquí y sacamos una carta de porcentaje tengo que hacer en tres cartas un 100% 50% chaval 50% vale y se vuelve a meter en el mazo 50% que coño lo voy a hacer ya para ver si vamos a 50% porque en segunda acción asegurada quitamos un segundo cubo vamos allá si sale el 50% tengo el agua hecha no en la gravilla estamos investigando en la gravilla si hubiera hemos cogido esto nos hubiera sumado 25% pero está muy lejos venga vamos 40% 90% vale por eso necesitaba tres cubos ves porque imagina que van a incitar tres cartas y ahora como la última carta tiene un mínimo de un 15% no hace falta ni sacar carta por lo cual el tercero lo va a hacer él pero tiene que relanzar dados porque hemos puesto uno lanzamos dados que son investigaciones son dados azules hay que sacar éxito bueno esta señora tiene que hacer un evento de azul y sufrido de daño hemos muerto hemos perdido no tiene efecto no efect dice el informe de investigación sin embargo consistente el resultado difiere de aquello que se esperaba por un amplio margen así que decidimos tomar hacer un test adicional con el de equipación y el software vamos probarlo todo de nuevo y no tiene efecto y ahora va este señor primera investigación para conseguir ese último vamos saca éxito perro no me saca éxito ¿qué ocurre? hemos perdido la partida con esto tío con esto se ha perdido la partida porque solamente tengo para relanzar un dado y si bueno espérate tengo bueno he conseguido esto es lo que no tengo claro si esas fichas si ese resultado se puede esa ficha me la llevo ya o no me la llevo ya buena pregunta déjame que lo vea aquí en el sumari y me dice pues si me la llevo ya la podría aplicar ya yo creo que no vamos a ver aquí porque ahí me la juego he perdido la partida si no me llevo ya la ficha si la puedo aplicar ya he perdido la partida aquí están lanzar a dos vale conseguido fallo y conseguido stocking de moral pues lo tenía que buscar no lo voy a buscar ahora porque me la voy a dar por válida es que no lo sé entonces vamos a tener los dos resultados porque aquí no lo dice mira dados Proicefe action call y penalti aquí está ¿dónde estás? ¿dónde estás? esto es una fichita de circulares es aquí pero no dice nada cabrón si vía conseguí un token de moral conseguí un token de moral ya consultadlo un momento en el manual y aquí esto es rápido no vamos a perder el tiempo ah no tenía que descargarlo y todo no tenía vale aquí viene la cuestión estas dos fichas de moral me las llevo ya o no si no me las llevo ya he perdido la partida y os explico por qué pues solamente tengo una ficha para relanzar a dos ¿de acuerdo? entonces si relanzo el de éxito para poder tener suficientes acciones y ganar la partida me llevo una lesión por lo cual se muere hemos perdido la partida por lo cual estoy obligado a relanzar el dado de lesiones si relanzo de relaciones el dado de de este no cumplo el éxito si lanzo este dado no cumplo el éxito y por tanto no me llegan las acciones me voy a quedar una acción de ganar entonces vamos a considerar porque esto lo tengo que buscar en la BGG al tanto no llego ya y vamos a considerar que estos dos ya me los ha dado y los puedo aplicar ya por darme un favor así que el primer dado vamos a relanzar de lesiones porque no puedo sufrir ninguna lesión este lo apartamos porque no lo relanzo no sale lesión y ahora con estos dos tengo dos relanzamientos de este para que me salga de éxito hacemos el primer relanzamiento y sale Ben no es este este es el de Ben es este no este es lesiones donde está el de éxitos no entonces es este no no se puede hacer no se puede hacer porque fijaros que el lado de éxito es el mismo que el de las fichas así que hemos perdido la partida me cago en la puta tío los otros no tienen éxito ese sí vamos a hacer una casa solamente tenía una ficha no he sacado esto he sacado esto y he sacado esto y he relanzado con la única ficha que tiene no voy a hacer trampas tenía una ficha he relanzado esta y me ha salido así por lo cual lo único que he conseguido en esta tirada son dos fichas de moral y ahora esta ha sido una acción y con la segunda acción vuelvo a hacer la exploración que tenía cuanto ya está ya lo conseguía y vuelvo a relanzar y puedo relanzar dos veces por lo cual lo voy a conseguir ah pues no bueno puedo relanzar dos veces este que es el de éxito relanzo una vez tampoco relanzo otra vez se me está negando el juego joder así me den por culo y con esta segunda tirada éxito hemos conseguido descubrir con el tercero la tercera carta de porcentaje que me faltaba solamente un 10% ya tenemos otro 30 por tanto hemos hecho 120 y por tanto habíamos conseguido la segunda estos dos que me ha faltado para ganar la partida señores no haber fallado la anterior acción que la anterior acción fallida era mezclar estos dos en el producto final que necesitamos para ganar la partida así que básicamente señores hemos perdido la partida por una acción fallida de este señor y porque estaba muy lesionado estima espérate cuando sacas éxito tienes que relanzar otra vez el dado de éxito ah nada ni lo hubiera conseguido la última tirada me había salido dos fichas porque tenía que relanzar pero bueno básicamente así ha quedado la cosa en el mejor de los casos he conseguido la suficiente polvo he conseguido el agua suficiente que no es poco ambos los he mezclado en este ingrediente que es este de aquí y he conseguido el suficiente gravilla esta no hay como me ha faltado he mezclado la gravilla conseguir esto y sobrevivir el resto del turno vamos a imaginar que lo hubiera hecho que no es el caso que más hubiera pasado habría que tirar el dado de esto porque te piden terminar el turno vamos a ver si lo hubiera conseguido hubiera subido dos en amarillo uno y uno por tanto no hay evento negativo no sube nada nada no lo hemos conseguido es decir lo hubiéramos sobrevivido si lo hubiera fallado la otra tirada lo hubiéramos mezclado o hubiéramos conseguido la victoria pero no ha salido el caso visión fallada señoras y señores con esto terminamos el ciclo que ya está bien de First Martians con una victoria y dos derrotas la primera partida fue una derrota amplia la segunda partida fue una victoria amplia la primera de aterrizaje fue una derrota amplia la segunda fue un juego de adivinanzas una victoria amplia y esta tercera que ha sido materiales locales ha sido una derrota por una tirada de dados porque hubiéramos conseguido el objetivo era esto y tener máximo no sé si 4 o 6 piezas rotas que no tenemos ninguna porque hemos tenido mucha suerte con eso así que nada tenía que salvar a este porque si no moría así que nada no hemos muerto lo hemos perdido porque no lo hemos conseguido en 7 rondas que es lo mismo así que señores con esto despedimos ya y acabamos el ciclo de First Martians con una partida a cada uno de los tres tipos de misiones de población construcción e investigación muchas gracias y hasta la próxima aventura en Marte y hasta la próxima